Hola a todos, el día de hoy estamos con capítulo 82 y 83 de Magira Academia Vigilantes en el cual vamos a tener que Popstep no fue disparada con una pistola normal fue un dardo con droga para que las abejas que tiene entren en modo suicida ahora, también vamos a ver que el Quirk de The Crowler va a evolucionar y vamos a tener la presentación del villano con las más grandes historias jamás contadas y falsas que puedan existir vamos a tener principalmente que una vez que Popstep fue disparada con esto logra captarla en este caso de Crowler y la pone a salvo sin embargo, en ese preciso momento, O'Clock 2.0 aparece y se jacta frente a Crowler al parecer alguien le disparó, ese fui yo y además, esa persona que le disparó podría ser el villano y podría estar hablando contigo ese soy yo y además, voy a encargarme de que las pruebas desaparezcan el que se encargará, soy yo y The Crowler literalmente no le interesa un pepino lo que está pasando él está enfocado en su waifu y lo entiendo perfectamente porque él está tratando de comunicarse con los demás para poder hacer la extirpación de la abeja reina y además, que la atiendan después del disparo que sufrió ahora, algo interesante sería de que quiere destruir todo, absolutamente todo rastro de que él estuvo involucrado ahora, todas las abejas están llegando para explotar justo donde se encuentra la abeja reina pero, la habilidad de Crowler le permite estar avanzando a mayor velocidad a la que están entronando las abejas al parecer, hay como que cierto rango en el cual entran en contacto con las feromonas de la abeja reina y explotan no necesariamente llegan a donde está ella y ahí explotan, sino que a cierto rango hacen pum siendo esto, logra evadirlas y O'clock 2.0 no lo logra alcanzar incluso dice, estás haciendo trampa tu quirk no me permite alcanzarte pero, aún así logra seguir avanzando cuando se aparece el devor justo en frente de ellos y lanza un ataque terrestre el cual tanto Crowler como O'clock 2.0 lograron evadir pero, ¿por qué está O'clock 2.0 atrás de él? bueno en las grandes historias más falsas jamás contadas él piensa mencionar quiere llevarse toda la gloria O'clock 2.0 es este nuevo héroe el cual tuvo que salvar a The Crowler de la villana Poe y cuando se encargó de ambos se dio cuenta de que el joven había perdido su vida pero, aún así no permitiría que más jóvenes perdieran su vida y dedicaría su vida a ser el más grande héroe jamás visto obviamente en este caso me recordó algo así como a síndrome de los increíbles pero, sin embargo no le están saliendo las cosas como él esperaba porque dice ok, acaba de ponerse Endeavor en frente en cualquier momento él va a dar vueltas en uno de los callejones y ahí es donde yo voy a tener mi oportunidad de acabar con él pero, no pasa así porque se lanza de frente ese ataque que lanzó terrestre Endeavor los hace saltar pero, a diferencia de The Crowler O'clock 2.0 no tiene la opción de poder maniobrar en el aire así que cuando la explosión cambia a golpe aéreo lo recibe completo y ahora van a preguntarse ¿por qué Endeavor está atacando a O'clock 2.0? bueno primero que nada él está completamente en las sombras para no lograrse detectado por Endeavor pero sigue su persecución sobre The Crowler el ataque logra lastimarlo porque se encuentra en la línea de fuego de Endeavor siendo así de que se está quemando y dice eres un tramposo eres un tramposo ¿por qué? y The Crowler juntando todas sus fuerzas en el aire con los pies logra volar o caer con estilo porque no tiene todavía un control perfecto de lo que pasó pero ya logra hacer un tremendo salto con su quirk llevando a salvo a Popstep lejos de Endeavor el cual estaba un poco furioso porque la chaqueta que llevaba en este caso de Crowler era obviamente de All Might y cuando esta cae sobre él y se ven los flequillos lo perdió vamos a ver de que una vez que esto sucede están por caer pero van abrazados y están esperando que todo salga bien se menciona que ya estamos en la recta final de lo que es este manga y además el detalle es estará muerto en este caso 6S o O'Clock 20 o aún nos falta ver un poco más de él en especial a mí me gustaría que sí que hubiera un poquito más sobre él que tuviera cierta repercusión o que terminara peleando con Endeavor y además el hecho de que quiero ver a la hija del verdadero O'Clock mostrando o a lo mejor dando testimonio si es él él es el villano que hizo todo esto que entra en acción esto que ya no la volvimos a ver sabemos de que de cierta manera forma parte del equipo para salvar a Foxep veamos que tanto está involucrada y ojalá nos muestren un final feliz entre los dos porque después de todo esto que está pasando y de que posiblemente no vaya a poder ser nunca un héroe porque va a quedar vetado por ser un vigilante justo en frente de Endeavor que tan siquiera logre salvar a su waifu en serio que lo hagan el detalle Foxep puede reducir la caída de los saltos sí pero funciona con el salto de alguien más sería como que dice la pregunta que tenemos que ver en este momento ahora hay que esperar al siguiente capítulo para ver que le espera a nuestros héroes eso es todo recuerda que si te gustó el video de hacer me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego no no no